El 5 de abril está marcado en la historia de Perú como un día de no repetición, pues en dicha fecha, hace 25 años, se dio el autogolpe de Estado, perpetrado por el entonces mandatario de la nación, Alberto Fujimori. El exjefe de Estado, hoy preso por crímenes contra los derechos humanos y actos de corrupción en su mandato, compareció en la mencionada fecha, pero de 1992, en la televisión peruana, para anunciar la disolución del Congreso bicameral y la reorganización del Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y la Fiscalía. Tras este decreto, fuerzas militares peruanas situaron diferentes medios de comunicación, nacionales e internacionales, y con tanques recorrieron las calles deteniendo a opositores del régimen y a algunos periodistas. El golpe fue apoyado por la gran mayoría de la ciudadanía, que mediante un referendo ratificó las ordenanzas de Fujimori y lo reeligió luego para dos mandatos presidenciales más. El expresidente se manifestó a través de Twitter sobre esta fecha, asegurando que si no fuera por sus actos, no se hubiera creado la nueva democracia peruana, por lo cual asegura que valió la pena. Ante estas afirmaciones, Gustavo Gorriti, uno de los periodistas víctimas de los atropellos del 5 de abril, aseguró que la verdadera democracia peruana empezó tras el derrocamiento de la dictadura y lamentó que estos actos de represión crearan una base social que apoya un caudillo discrecionalmente dadivoso o punitivo, haciendo referencia al partido fujimorista Fuerza Popular. Este colectivo no rechaza categóricamente los incidentes de esa fecha, pero sí espera que no se repitan, y así lo asegura Luis Galarreta, vocero de la organización. Este camino ambiguo del fujimorismo fue duramente recordado por varios medios peruanos, quienes resaltaron precisamente la impronta autoritaria de algunas de las más recientes propuestas parlamentarias de este grupo, que cuenta con 72 de los 130 diputados del Parlamento. Ejemplo de esto es el proyecto de ley para que los corruptos no puedan dirigir la línea editorial de medios de comunicación.